Continuamos en el Deportivo, en este caso vamos a hablar de hockey porque el pasado fin de semana se dio el último encuentro amistoso, el último encuentro preparatorio de Urucure en Soles del Oeste, pensando en lo que va a ser el inicio del torneo de la Federación Cordobesa de Hockey, en donde la lechuza goleó 9 a 0 municipal de las acequias. Estuvo nuestra compañera Agustina González dialogando con su capitana María Paz Fuentes que esto decía. Sí, sí, totalmente, cada vez más ansiosas, con muchas ganas, por ahí se nota un poquito el cansancio de lo que fue la preparación de pretemporada, hicimos algo más de cuatro semanas, empezamos la última semana de enero ya con esto, así que bueno, creo que estamos en un muy buen ritmo, pero sirve por ahí ya el último fin de que nos estamos para prepararnos de cara a lo que va a ser el torneo. Y desde la parte física llegan en óptimas condiciones y en lo que es deportivo, táctico también, ¿creen que el tiempo de preparación ha sido el óptimo? Sí, sí, yo creo que nos sirvieron muchos esta semana, sí por ahí ajustar por ahí lo que son los cornes cortos todavía, como que no podemos encontrar bien nuestro juego, no nos estamos haciendo muy fuertes ahí, pero yo creo que esta semanita y las que vienen lo vamos a poder trabajar más intenso, por ahí le hicimos más hincapié en la física, táctica del sistema de juego y lo dejamos un poquito de lado, pero bueno, yo creo que en esta semana podemos ya encarar con eso. Comienzan de visitante, pero en Río Cuarto, ante la UNI, el hecho de empezar con el clásico tiene un tinte especial, ¿cómo lo toman ustedes? Sí, está bueno que ya sea el arranque fuerte, con muchas emociones, está bueno jugar acá, si bien es de visitante en la otra cancha, siempre nuestra gente... Así que yo creo que va a ser una jornada muy linda para todos, en general, ya el amistoso se vivió, es lindo también, y bueno, esperamos concretar por ahí esas oportunidades que tenemos y que hemos desaprovechado, que se concretan ahora. Ya se cruzaron, como decís vos, en un amistoso, ya se conocen, son equipos no solo de la ciudad, sino que están participando dentro de lo que es el mismo torneo, por ahí, ¿dónde crees que van a estar las claves de ese primer sábado? Más allá de la ansiedad que van a tener ambos equipos de este inicio de temporada 2024, el hecho de que por ahí se hayan cruzado, ¿también sirve para sacar alguno de esos aspectos? Sí, yo creo que siempre sirve jugar con estos rivales, ellos tienen un muy buen nivel ya hace años, creo que en la primera parte del año pasado fue uno de los mejores equipos, así que está bueno el roce, siempre nos ayuda muchísimo, y más como decís, que nos conocemos, pero nosotras siempre decimos que por ahí somos un equipo nuevo, que nos vamos armando poco a poco, ya algunas tenemos más años de experiencia, pero siempre se van sumando más jugadores y está bueno que entren en ese roce, y yo creo que las claves van a estar sobre todo en el equipo que sea más inteligente y sobre todo en las áreas. A nivel personal, ¿cómo llegás? Bien, muy bien, contenta, como te dije, por ahí un poco cansada, ya se van sintiendo estas semanas, pero muy feliz de volver a empezar, de estar con las chicas, de estar de vuelta en cancha con toda la gente que acompaña, así que feliz y esperando que sea un gran año para nosotras. Como toda temporada, las expectativas se renuevan, pero creo que está aún más porque tienen cambio de formato, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Qué análisis pueden hacer de esta modificación? Está bueno porque yo creo que durante todo el año nos vamos a mantener en buena competencia, que era por ahí lo que nos pasaba el año pasado, que al jugar mitad de año con los equipos del Proyección, por ahí no es que baje el nivel, pero sí no es la misma dinámica, no es el mismo roce, entonces yo creo que estar en seguida y vuelta que se hace va a ser muy positivo para nosotras y nos va a dar como otra oportunidad, no quedarnos con un partido, sino que tenemos la revancha y otra chance en la próxima vuelta. ¿A qué apuntan? ¿Cuál es el objetivo de este año para Urucure? Y bueno, obviamente quedar como siempre entre los ocho, ahora son entre los mejores seis, sería muy lindo estar ahí, pero bueno, mientras mantengamos la criatura y peleemos por lo más alto, siempre va a ser lo más lindo. ¡Gracias!